La fe mueve montañas y construye casas. En los jardines de la Basílica de Esquipulas, la fe movió a miles de feligreses que acamparon en improvisadas champas para poder venerar desde temprano este 15 de enero a la imagen del Cristo Negro del Señor de Esquipulas. Una abarrotada basílica fue el escenario de la misa oficiada por el Cardenal Rodolfo Quesada Toruño, quien invitó a los fieles a que, además de venerar al Cristo Negro, recuerden que la fe católica celebra la resurrección de Jesús, más que su crucifixión. El hermano Bernardo lleva más de 20 años radicado en Esquipulas, sirviendo a la orden de los benedictinos. Este 15 de enero su mañana la ocupó derramando agua bendita entre los feligreses que buscaban una gota de esperanza que derrama la esponja con agua bendita que blande sobre los recuerdos y sienes. Doña Aide, una ciudadana de origen salvadoreño que viene todos los años, tiene una intención especial para el Señor de Esquipulas este año. Paz para su país y que las malas y las personas que están fuera de la senda de Dios dejen de hacerle daño a su pueblo. Juan López pidió por sus cosechas y se trajo unos elotes de su parcela en Cutiapa para que los bendijeran luego de salir de la misa. Todos los años llega el 15 de enero a Esquipulas para elevar una plegaria a la imagen del Señor de Esquipulas por su cosecha de cada año. El año 2009 pasó, este 15 de enero también pasó, pero la fecha y devoción por el Cristo Negro de Esquipulas continuará por generaciones.